¡Hola mis bebés! ¿Cómo están? Hoy quiero mostrarles esta compra que he realizado de este drill. Este lo compré acá en El Salvador. Lo estuve comprando en Piovelle Arce. Se llama Piovelle Arce. Y creo que, no sé, no sé si es la primera vez que lo traen, pero yo lo vi. Y le quise comprar porque tenía este otro que lo compré en Aliexpress, pero la punta me vino mala. Ya les voy a explicar cómo estaba. Yo no podía cambiarle, solo tuve que meterle una punta a la fuerza y dejársela como permanente, ¿verdad? Porque no se podían sacar ni meter, sino que costaba mucho. Así que, pero además de eso, comenzó a fallarme, quizás por la misma fuerza que yo había hecho en la punta. Así que vi que tenían estos drills acá, que son bastante económicos y supuestamente, por el review que he visto, son bastante buenos. Así que viene de esta manera, viene en su caja. Cuando yo pedí este en Aliexpress, solo me venía con una bolsa de esas de chibolitas que quitan el estrés. Pero este sí viene en su cajita. Comentarles que me dijeron que lo prueban. Ellas lo prueban en el momento porque no tiene garantía. Aquí vienen las instrucciones, vienen en inglés. Y vienen también las diferentes puntas. Aquí viene, esta es la fuentecita. El modelo de este drill es el MM25000, que es el Mercedes 25000, me imagino. Así se conoce en el medio. Y aquí está, miren. Aquí está la fuente. Aquí está la punta. Y también trae un pedal. Realmente con pedal nunca lo he utilizado. Este también lo traía. Vamos a hacer esto para acá. Y vamos a poner este drill en la caja. Y este que es el pedal. Este es para colocar el drill. Este trae la ventaja que trae también otro accesorio. Esto se pone en esta parte de acá. A cualquiera de los dos lados. Y ustedes ya pueden tener. Ustedes pueden. Esto está al revés. Esto se pone así. Y se puede dejar ya la punta así. También viene con estas puntas. Las cuales son bastante buenas. Se pueden utilizar. Pero ahora ya hay puntas de las 5 en 1. Que la de carburo. La de no sé qué. Hay muchos tipos de puntas. Pero él trae estas. Son las de manicura. Eso es lo que trae. Y ahora vamos a conectarlo. Para ver el funcionamiento. Voy a quitar este de acá. Este pues. Lo que trae de más. Digamos. Es esta pieza. Verdad. Y que quizás a mi forma de ver. Es este. Más estético. Más bonito. Pero. Está bien. Está bien. Vamos a ver este. Vamos a conectarlo. Y vamos a hacer una prueba. Bueno. El otro drill que tengo. Que como este se me arruinó. Se me dañó. Yo había estado utilizando. Realmente. No es que los drills. De. Aliexpress. Sea malos. Son buenos. La. La cuestión es que. Pues. Hay veces. Pues. A alguien. Le puede salir malo. Eso es la ventaja. De comprar en una tienda local. Que ustedes pueden pedir garantía. Cuando hay garantía. Verdad. Pero en este caso. No tiene garantía. Este es el primer drill. Que yo. Compré. Digamos que es también. Bueno. Vibra bastante. Por eso. Duelen las uñas. Hay veces cuando uno está. O sea. Como que para quitarse. Un set. Completo. Duele demasiado. Verdad. Este. Hace como mucha presión. En la uña. En la vibración. Y todo eso. Hace que. Duele demasiado. Entonces. Ya lo conecté. Vamos a conectar. El lápiz. Y esto se conecta aquí. Miren. Aquí trae. Estos oídos. Y lo conectamos acá. Esto fue lo que se me dañó. De este. Pero. Tienen. Miren. El mismo conector. El mismo conector. Ah no. Este no tiene el mismo conector. Entonces. No lo voy a poder. Cómo no. Tienen el mismo conector. Ya me acuerde. Aquí está. Miren. El mismo conector. Entonces. Voy a. También a ponerlo. En este. Vamos a hacer la prueba. Entonces. Acá trae. Su. Su. De apagado. Aquí trae. Para. Las diferentes revoluciones. Y. Aquí trae. Para cambiar. De reversa. O derecha. Y. Este. Pues. Es donde se conecta. ¿Verdad? En esta parte de acá. Este es como. Un fusible. Este. Para. Si se llega a dañar. Por alto voltaje. Con esto podemos. Este. Eh. No sé. Es un repuesto. Y se puede comprar. En las ferreterías. ¿Verdad? Y aquí. Por si queremos utilizarlo. En 110. O. En 220. Pero. Nosotros aquí en El Salvador. Usamos 210. ¿Verdad? Entonces. Así. Aquí está. Miren. Y aquí está la plumita. Para meter la punta. No hay que girar. En la otra punta. Había que girar esto. Y entonces. Habría unas cositas así. Como florcita. Y ahí se metía. La punta. Pero con este. Eh. Hay que. Solamente. Empujar la punta. Y ya. Ahí la metemos. ¿Verdad? Ahí está ya. Entonces. Lo que se me arruinó. A mí. Otra. Fue esa florcita. Que yo les digo. Que aquí se mueve. Aquí sale. Abre. Y uno mete la puntita. En esta no. En esta solo se mete. La punta. Vamos a encenderlo. Y. Ahí comienza. Ahí vamos como a la mitad. Y comenzamos. Aquí. Lo que voy a estar haciendo. Es quitándome. El. Eh. El top 4. ¿Verdad? Podemos darle más. Está bien. Miren. Me moría de ganas. Por probarlo. Ahí estamos. Aquí. Por si quisiéramos. Hacerla para allá. Es que. Eh. Lo apagamos. Lo ponemos. En. A la derecha. Lo encendemos. Y. Ya. Podemos hacerlo. Para acá. Como ven. Funciona bastante bien. Con las. Puntas que traen. Yo tengo. Otro tipo de puntas. Vamos a ver. Aquí es donde se pueden probar también. Que tan buenos son. Pero déjenme. Lo hago con otra punta. Vamos a ver. Déjenme buscar una. La punta. Están estas dos. Entonces. Para sacarlas. Miren. Solo las sacamos. Así. Es como. A presión. Nada más. Vamos a meter esta. Y. Volvemos a encender. Mira lo que estábamos haciendo. Que era esto. Ahí va. Miren. Corta. Uy. Me estaba saliendo de cámara. Ahí va. Para cortar. Cuando queremos cortarla. Aquí está. Sigo saliéndome de cámara. Aquí está. Aquí está. Está bien. Vamos ahora a hacer la prueba. Con el otro. Aquí no estoy como en la mejor de las posiciones. Para mostrarla. Para mostrarla. Porque estoy parada. Y un poco doblada. Pero. Funciona bastante bien. Vamos a ver esta misma pluma. Con el otro. Ok. Bebes. Ya. Yo estuve colocando. La. La punta. En este adril. La del. La del Mercedes. Y vamos a hacer la prueba. Aquí. Lo encendemos. Ahí. La tenía todo. Miren. La tenía. Hasta la última. Vamos a ver. Miren aquí. Corro un poquito nada más. Bien. Siento un poquito más. Potente este. Fíjense. Vamos a cambiarle a. Otro lado. Sí. Esta. Esta es más potente. Aquí vamos. Miren. Aquí la vamos a ver. Se fijaron. La diferencia. Ajá. La digamos que. Esta porque puede estar más. Más. Este. Reza. Lo que ustedes quieran. Vamos a probar. En la que probamos la otra. Miren. Y tiene más potencia. Definitivamente. Tiene. Más potencia. Bueno. Entonces. Vamos a probar. Quizás. Yo. No. La misma pluma. Ahí la están viendo ustedes. Aquí está este otro. Y. Esta cosita va así. Que hay que tener cuidado. También. Para conectarla. Y aquí está. Posiblemente. Si yo le hago más. Le doy más potencia. Sí. Miren también. La potencia. Era la que yo no les había dado mucho. Ajá. Ahí está. Ahí está. Aquí. Está. Súper bien. Vamos a ver. Con esta otra puntita. Esa es para la parte de la cutícula. Wow. Esto se lo mueve aquí. Vamos a ver. Esa es para esta zona. También. Miren. Esto ayuda mucho. Una parte de la cutícula. Así que. Yo estoy súper contenta. Ya sea. Cual sea el que utilice. Pero. Lo bueno es que ya. Nuevamente tengo. Porque. Con removedor. Ustedes saben que cuesta. Bastante. O bastante tiempo. Eh. El que uno se lleva. Para quitar las uñas con. Removedor. O con acetona. Así que. Ya estoy súper contenta. Les voy a dejar en las carguitas de descripción. Bebes. El nombre exacto de la tienda. Donde lo compré. Es bien conocida. Me imagino que ustedes conocen esa tienda. Este. Pues ahorita. Eh. Lo estoy sacando de la caja. Como ustedes ven. Eh. No lo he utilizado. Este. Ya para hacer un set. Pero. Eh. Si ustedes buscan. Este. Eh. Son driles muy muy conocidos en el medio. ¿Verdad? Claro. Quisiéramos nosotros tener. El. Más profesional. Y el más lindo. Y el rosadito. Y. O celestito. O blanquito. Bien ergonómico. Y bien lindo. Pero. Este. Esto es lo que hay. Y. Y. La verdad que. Son muy buenos. Son chinos. Como dicen. Pero díganme ahora. Que no es chino. Y. Este. Eh. Que marca. Por ejemplo. Hay diferentes marcas. Este. Que son. Súper reconocidas. Y todo. Pero. Finalmente. A donde es que. O este. Fabrican. Les fabrican. Hay todas estas cosas. En China. Así que. Eh. Hay que probar. ¿Verdad? Hay que probar. La verdad es que. Son driles. Muy buenos. Claro que pueden ser mejores los otros. Pero quien. Eh. Quiera utilizarlos. Aquí está. Aquí les estoy contando. Cómo están funcionando. Son. Como les digo. Driles. Muy conocidos. En el medio de las uñas. Así que. Eh. Son driles de confianza. Y. Les agradezco. Bebes. No olviden. Suscribirse. A este canal. Eh. Para traerles. Este. Nuevos videos de uñas. Nuevos videos de reviews. Eh. O de. Compra de materiales. Compras en AliExpress. Así que. Les invito a que se suscriban. Que toquen la campanita. Para que YouTube siempre. Les avise. Cuando traigo nuevos videos. Gracias bebés. Bye. Nos vemos en el próximo video.